Aquí les gano, aquí les estoy ganando, aquí les estoy ganando, aquí les estoy... Yo estoy dando vueltas Yo también estoy dando vueltas como tanto, Morita, solamente te estamos siguiendo Pero ¿por qué me siguen si la cosa aquí era ganar? Yo les dije que debíamos ganar, ay, son unos tontos, ya ven que nunca me hacen caso Morita, frena, frena la moto, frena la, frena la ¿Por qué? ¿Por qué? Te quiero decir una... Te quiero decir... Morita, ponte saliendo, Morita Pero déjame estacionarla, ¿por qué la vamos a poner en medio de todo? Y no se estaciona, aquí es una vía pública Mira, acá se sienta para esperar el autobús Calle ese Spartor, tonto ¿Tú no has visto alguna vez que haya otro auto aparte de nosotros? ¿Cómo para qué estén diciendo eso? Sí, hay que tener precaución, imagínate que pasa un carro y de la nada es... Mira, Máquer, Máquer ha concostado Ay, Máquer, Spartor, Spartor ya se ha muerto varias veces ¿Y sí? Sí, tú quieres ser el próximo, ¿no? ¿Verdad? Entonces tienes que tener mucho cuidado porque cualquier cosa puede pasar... ¡Ey, un cerdito! ¡Ay, un cerdito! ¡Ven a ti, mira, mira! ¡Hola, Morita! ¿Cómo está, Morita? Yo lo mato ¡Hola! ¿Cómo? ¿Por qué me estás diciendo a Esparta? ¿Vas a matar a Morita, Espartor? Me acabas de decir Esparta Porque Esparta es un cerdito ¡No! Oye, no grites Mejor no grites porque tú... ¡No! Queda como... Ah, bueno, entonces voy a hablar así ¿Te parece si hablas así? ¡No, no! Por favor ¡Venga, venga, venga! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¡Una meta de likes! ¡Una meta de likes! ¿Cuántos likes para el próximo video? ¡Ehhh... ¿Cuánto, cuánto? ¡Rápido, rápido! ¡Mierda, 800! ¡Mierda, 800! Dejen su like para el próximo video Así que dejen su like Y suscríbanse No se olviden que Los canales de mis amiguitos Están en la descripción Así que vayan, vayan a vernos Porque por ahí también estamos Pero bueno, dejen su like Cada like es una plancha para Esparto ¡No! No creo... No creo que quieras Esparto Te vas a poner mamadísimo Te vas a poner mamadísimo ¡Sí! Ya me veo ¡Ey! Ya me veo, ya me veo El cerdito ¡Pérate, espérate! ¿Qué es esto? ¿El cerdito dónde nos lleva? ¡Miren cuántos niños hay allá adentro! ¡Son bebés! ¡Son niños! ¡Son bebés! ¡Vamos a ver! ¡Son bebés! Pero ¿desde cuándo Vendrán están tus amigos? Bueno, son más bebés Que nosotros Son bebés ¡Miren! ¡Están chiquitos! ¡Morita! ¿Qué? ¿Qué? Veo cosas, Morita, allá adentro ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Ah! Veo un pasado oscuro ¡No! ¡No! ¿De qué estás hablando? ¡Ey! ¿Entramos? Pero es que me da miedo entrar No sé si entramos ¿Podemos entrar? Yo no quiero entrar No, no quiero Pero mira, mira, mira Yo tengo los pantalones ¡Ey, señor! ¡Hala, hala, hala! ¡Adiós! ¡Señor, hola! Sí Sí, buenas tardes niños ¿Qué hacen aquí solos? Eh, venimos a visitar aquí su lugar Con muchos niños ¿Son todos sus hijos? Eh, algo así Mira Hay tantos niños Hay tantos niños en este lugar Porque lo que buscamos nosotros Es que la gente los adopte por al menos un día Y les haga un día feliz, ¿sabes? ¡Qué lindo! No podemos hacer felices a cualquier niño de estos, Morita Sí Esta iniciativa está muy bonita El hacer feliz a un niño por un día ¡Yo quiero este! ¡Y sí! Pero venga, chicos Venga, venga, venga Venga, venga Si escogemos ¿Qué? Si escogemos Escogemos a uno Porque si escogemos a todos Al final no vamos a poder hacerlos felices Y vamos No sé Vamos a ¡Ya sé, Morita! ¿Qué pecho? Escogemos el más necesitado de felicidad ¿Y cómo sabremos cuál es ese? Morita Todos necesitan felicidad ¿Qué? Pero hay uno que lo necesita más Y con mi olfato de un mito rinco Yo lo puedo leer Te seguimos, te seguimos A ver, te seguimos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay, Dios mío Ahí es un lejos No, tú eres suficiente feliz ¿Y sí? No No, tú Tú aparte de feliz tienes dinero ¿Hola? ¿Qué eres? ¿Tú? ¡Hola! ¿Tú? ¿Tú vives? ¡No! Espérate, tú vives Tú vives en una casa de tablitas ¡No eres feliz! ¿Qué comías? ¡Tierra! Morita, este Ni siquiera le veo la cara ¡Morita, está malcriado! Espérate, niño Déjate hablar ¿Qué pasó? ¿Tu familia era de ladrones? Una pregunta Sí Ah, con razón Si ves, morita, te lo dije Ya, con razón Tengo miedo Yo también ¡Sí, de quererme, te vas a su dinero! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Pero, como dicen ¿Cómo que te dice? ¿Qué me haces conmigo? Ya Aquí, yo No, te entiendo Pero deja de hablar encima de él ¿Qué dijiste? No lo estoy entendiendo Tú lo entiendes Te lo juro que no vocaliza ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Eso ¿Qué? No se te está entendiendo nada ¿Qué está pasando, bebé? Por favor Vocaliza ¿Estás allá? Ok No, te juro que no se te entiende A ver, a ver Tranquilo, bebé Yo sé que tú puedes tener problemas al hablar y todo eso Pero yo confío en ti que sí se puede A ver, hable, hable ¿Qué? ¿Me das? ¿Tú tío? Creo que dijo que le des mi dinero Sí ¿Sí? Es mejor como que voy un ratito afuera Tomo aire y ve Vete, vete, vete Bueno, bueno, bueno Oye, ¿por qué me estás pidiendo mi dinero, bebé? Porque soy un niño Porque eres un qué? Ladrón ¡Aléjate! ¡Escúchame! ¡Eh! ¡Porque eres un niño grosero! ¡Ay! Más educado Te voy a enseñar Digo, digo, digo Como dares Creo que Creo que no se te escucha cuando gritas Ok Eso explica muchas cosas ¿Ves? Ahí sí te está escuchando Mira, te doy un dólar Para que no te quejes Sí Sí, sí, dólar Ahí está Ahora sí Habla así, por favor Habla así, por favor Oye, Espartor ¿Y si nos llevamos a él a...? Porque se nota que Que tiene como malas costumbres Por su familia anterior Y no quiere Hay que enseñarle modelos Hay que enseñarle Sí, sí, sí Yo digo que sí Modales y un buen hogar Ok Pero es por un día nomás Hay que decirle al señor Señor Queremos llevarnos a ese niño de ahí Que se mueve mucho Y parece ladrón Que por cierto ¿Y qué le pasó a su familia? ¿Por qué ladrón? Sí, mira Lo que pasa es que Nos lo dejaron un día Y nos dijeron que Nosotros le podíamos Dar un hogar mejor Y desde entonces Hemos estado esperando A que alguien lo adopte Alguien como ustedes Pero nosotros no lo vamos a adoptar Dicen que es un local De un día Hacer feliz al niño O sea Hacerlo feliz Me refiero Muchas gracias señor Ah, ya Ya Pero van a quedar un día Es como si lo adoptaran Por un día Me están entendiendo Ah, entonces ¿Sí lo podemos llevar? Sí, obviamente Ok, ¿dónde firme? Espartor, fírmale Fírmale Y nos lo llevamos Va, va, voy a leer La letra Muy bien, aquí Venga, venga Fírme aquí Fírme aquí Y acá también A ver Antes que Antes que nada Que ellos se queden firmando Dime, ¿cómo te llamas? Eh No sé ¿Cómo no sabes? Es que No me dieron un nombre Eh Te voy a poner Bebé Panchito Ok Panchito Ok Panchito Ah Ay Me piso No grites Por favor Por favor No grites No grites Ya terminé ¿Qué haces aquí? Eh Es porque me pegas Hola Nick Tanto tiempo Hola Estás muy bonita Espérate Nick Estamos peleados Tú y yo Porque me mentiste Y eres vampiro ¿Qué está pasando aquí? Espérate Espérate Panchito No asento En los comentarios Díganme si les cae bien Panchito Si no Díganmelo también Panchito ¿Quién es eso? Tiene que ir a la casa Pero ya me cae mal A ver Cálmense todos Uno por uno No abren los tres a la vez Mira Panchito Ya me está dando puño Panchito Panchito Oye ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Mora Él se llama Nick Y él se llama Espartor Y yo soy el gran Espartor Para ti Ustedes danme ¿Cómo? Señor Espartor Ustedes danme muy bien ¿Tú cuál? ¿Qué? Digo Digo ¿Qué? Hay que señalar a Modales Mira Escúchame Nick Cálmate por favor Cuando estamos hablando Escúchame Nick Él es este Panchito Y es que en este local Podemos hacer feliz Por un día a los niños Entonces lo escogimos a él Porque es muy grosero Y se porta mal Entonces hay que enseñar Las cosas bonitas de la vida Escogieron al más feo ¿Cómo? Se llama Ketty Cálmense ya Cálmense Cálmense Ya basta Basta Cálmate Escúchame ¿Cómo te preguntas Cómo un niño pega tan fuerte? Es que te digo Se llama Ketty Su familia anterior Era como muy agresiva Como que de esas que Sí Con esa capucha No me suelta nada De confianza ¿Sabes? Pero se subió la moto El sol ¡Por el sol ¡Panchito! ¡Vamos tres veces! ¡Vamos! ¡La moto! ¡Vamos por Panchito! ¡La moto! ¡Panchito! ¡Panchito! Porque por ahí No es nuestro hogar ¡Panchito! ¡Panchito! Ven Escúchame Tienes tu moto Para irnos a la casa Pero a ver Súbete ahí Súbete a la moto de atrás A la moto de atrás Panchito ¿A cuál? A esa, esa Ahí, ahí Vámonos Vámonos Espartor Tú también tenías tu moto ¿Dónde la dejaste? Sí, sí Está acá Está acá Está acá Ok, no te preocupes Te esperamos Panchito, vente ¡Ven a preparar! ¡Otra vez! ¡Ese fue! ¡Romó la moto! ¡Panchito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Panchito! ¡Ven aquí! ¡Panchito! ¡La moto! ¡Panchito! ¡No te van a preparar! ¡Corre! ¡Panchito! ¡Panchito! ¡Ya deja esa vida! ¡Panchito! ¡Esa vida no es buena! ¡Panchito! ¡Panchito! ¡No terminarás bien ya! ¡Panchito, por favor! ¡Panchito, por favor! ¡Deja de gritar! ¡No siga los pasos! ¡Deja de gritar! ¡Venga, ven por aquí, Panchito! ¡Vamos a enseñar nuestra casa! ¡Ven, Panchito! ¡Sí, sí, sí! ¡No estamos oyendo de ustedes para nada! ¡Ya! ¡Gracias, Panchito, por no gritar! ¡Porque no se te entiende nada! ¡Vente, Panchito! ¡Verdad! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Venga, venga! ¡Ya! ¿Qué haces esto? ¡Mejor los dos! ¡Ni, Ni y Panchito griten más! ¡Porque los dos tienen un problema serio! ¡Los dos! ¡Los dos tienen un problema serio de gritar! ¡Ey! ¡Panchito se fue hasta la casa de Peña! ¡No, se va a chover una casa! ¡Panchito, ven! ¡Es cabrón! ¡Panchito, ven! ¡Es cabrón de rampa! Ven, te voy a enseñar la casa de Espartor. Aquí te vamos a cuidar. ¡Hola, hermano! ¡Hola, Esparta! ¡Hola, hola! ¡Hola, papá! ¡Los puedo cantar! ¿Cantar? ¿Quieres cantarnos? ¡No! ¡Que si los puedo saltar! ¡No! ¡Panchito! Ven, te doy uno a la mano que tranquilo haces. ¡A saltar! ¡A saltarnos! ¡A saltar! ¡A saltar! Mira, Panchito, este va a ser por hoy tu casa, ¿ok? Nick, Esparto y yo te vamos a cuidar. Mira, aquí tienes... Sí, porque también ha venido a ayudarnos, ¿verdad? No, no, no. ¡No es necesario! ¡No grites! ¡Porque no se te entiende tampoco, Nick! Pero que yo no estoy gritando. Simplemente estoy hablando. Ahora sí. Ahora sí. Chicos, en los comentarios díganme si ya perdonaron a Nick por habernos mentido. ¡Sí, perdónenme! ¡Oye, espérate! ¡Panchito! ¡Panchito! ¡No, Panchito! Ya está choreando la casa. ¡Panchito! 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 ¿Dónde estás, Panchito? ¡Panchito ya escapó! ¡Panchito! ¡Panchito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde se fue ese niño? ¡Panchito! Está aquí en el techo. Me quieren robar mi techo. Mi calamina. ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Panchito! ¡En el techo! ¿En el techo? ¿Qué hacen en el techo? ¡Hola! ¡Panchito se va a suicidar! ¡Panchito! ¿Panchito dónde está? ¡Panchito! ¡Panchito! ¡¿Qué haces allí?! ¡Hola! ¿Quieres saltar a la alberca? ¡Bueno, Panchito! ¡Sí llegaste! ¿Qué? ¡Yo también! ¡Quiero que Panchito intenta decirnos algo, pero tú... ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Panchito! ¿Por qué te quedas ahí? ¡Te voy por ti! ¡Panchito! ¡Panchito! ¡Escúchame! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Ay, Panchito volvió a subir! ¡Panchito! ¡Quédate ahí en el techo! ¡Panchito! ¡En el techo, por favor! ¡Panchito! 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 ¡Cuidado! ¡Por favor! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, no puedo subir! ¡Panchito! ¡Ok! ¡Panchito, escúchame! ¡Esto es muy peligroso! ¡Un bebé no puede estar aquí! ¡No puede! ¡Panchito! ¡Panchito! Nick te odio Quiero que me cuentes tu historia de vida ¿Por qué llegaste a ser ese mismo camino de tus padres? ¡Oye, Nick! ¡No! ¡Me pones mal! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, espérate! ¡No lo mates! ¡Espérate, Panchito! ¡Panchito! ¡Me va a matar! ¡Cálmate, por favor! Nick, vine aquí Te tengo que decir algo que me apetece hacer hace mucho rato ¿Qué? ¿Qué te parece? ¡Lo besé en tu carita! ¡Es más tarde! ¡Lo dejé a Nick! ¡No, pero espérense! ¡No! ¡No! ¡Panchito! ¡Panchito! ¡No te caigas! ¡Panchito! ¡Panchito! ¿Dónde estás? ¡Panchito! ¡No, Panchito! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Panchito! ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Hola! ¡En el árbol! ¡No! ¡No! ¡Panchito! 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 ¡Espérate! ¡Escúchame! ¡Panchito! ¡Ay, Dios mío! ¡Chico! ¡No soba! ¡Se nos muere el niño! ¡Dios mío! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Oye! ¡El señor no queda recibilo por partes! ¡No! ¡Panchito! ¡Escúchame! ¡Te voy a hacer una fila de dinero! ¡Y tú vas a venir tranquilamente! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ay, Panchito! ¡Ven, mira! ¡Es mi amigo! ¡Ay, Panchito! ¡Despacio, Panchito! ¡Mira! ¡Ahí tienes una! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes más! ¡Ahí está! ¡Entra! ¡No! ¡Panchito! 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 ¡Me murió! ¡No, Panchito! ¡Panchito! 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 ¡Ale a ver que de mí! ¡Son malos! ¡Lul! ¡Espera, Panchito! ¡El día no ha acabado! ¡Dejen su like y díganlo en los comentarios si quieren más, Panchito, en los videos! ¡Nos vemos! ¡Panchito! ¡Yo te cuido! ¡Yo te cuido!